Bien, vamos con este tema de Fito, rojita las orejas. Tiene tres posiciones que son muy fáciles, pero para hacer la intro las varía un poquito, las adorna un poco. Fijaros, solo vamos a jugar con mi menor, do y re. Lo que pasa es que para hacer la intro, Fito el mi menor lo pone ad 9 y el do lo pone mag 7. Y aparte juega con unas notas muy determinadas y la mano derecha con la púa también tiene que ir a por unas cuerdas muy determinadas. Para hacer un poquito la melodía o que se parezca un poquito a lo que está grabado en el disco. Fijaros, el mi menor ad 9, es decir, dedo 1 en la quinta cuerda, segundo traste y dedo 4 en la cuarta cuerda, cuarto traste. Esta es la sonoridad que tiene un mi menor ad 9. Fijaros, ya suena a la intro. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Fijaros, el arpejo que estoy haciendo. 6, 5, 3, 4, 3. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Bien. Do mag 7. Este es el do, quitamos el dedo 1 y en vez de estos dos dedos utilizo estos dos. ¿Vale? Y hago 5, 4, 3, 4, 3. ¿Vale? Hay que jugar un poquito con el mute, que suene muteado y que suene abierto de vez en cuando. ¿Vale? Esto se toca bastante sucio. Y después re. ¿Vale? Que ya no coloco el dedo del medio. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Y el riff. ¿Vale? Fijaros que va todo con la quinta. Ahora sexta. Y el mi al aire, que es para empezar el arpegio otra vez. Bien. Os hago unas cuantas veces la intro. Y el mi al aire, que es para empezar el arpegio otra vez. Tiene una vez mi, una vez do, una vez re, una vez do. Y volvéis a empezar la secuencia. ¿Vale? Que tiene tu veneno, que me quita la vida solo con un beso y me lleva a la luna. Que ofrece la droga, que todo lo cura, que me ataca la vida, que me ataca la vida y en momentos oscuros. Me ataca la espalda, que me ataca la espalda, que me ataca la espalda, que me ataca la espalda y ya estoy más seguro. Bien, vamos con esa parte. Fijaros. Podéis hacerlo con acordes, que os lo voy a hacer lento. Os lo repito. Abajo, abajo, arriba. Dos arriba, una abajo. Abajo, abajo, arriba. Dos arriba, una abajo. ¿Vale? Os lo hago rápido. Y con quintas. ¿Vale? El mi quintado lo tenéis con tónica en quinta cuerda, séptimo traste. El re, tónica en quinta cuerda, quinto traste. Y el do, tónica en quinta cuerda, tercer traste. Bien, y para el se me pone, se me besa, rojita las orejas, es un dos sus dos y un res sus dos. Lo que pasa que no lo hacemos aquí, lo hacemos aquí, fijaros. ¿Vale? Estos dedos están en cuarta y tercera cuerda. El dedo meñique y el dedo tres. Jejilla, tercer traste. Y hacemos quinta cuerda, cuarta y pedizco a las tres. Este es el dos sus dos y el res sus dos, la misma posición, pero en el traste cinco. ¿Vale? Se me pone, si me besas, rojita las orejas. Y seguiría. Bien, después tiene otra parte que simplemente cambia el orden. Hacen, hace mi menor, do, mi menor y re. Que es cuando hace... Ojitas las orejas, se te pones y me besas. Etcétera, etcétera, ¿vale? Y no tiene más.